Ramírez de Pietro 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 tuvo una relación intensa y complicada con Adira Strongheart, a pesar de estar casada con Hassel Sontámar. El corsario le ayudó al arquero Thor Wauki en contra de los mercenarios de Adira, aunque en esta ocasión ambos tuvieron que retirarse derrotados. Luego los dos se enfrentarían a los mercenarios Robaran en el Mar de la Serenidad mientras se desarrollaba la Guerra de Yodá. También fue de gran ayuda para que los mandaran, reconquistaran las islas de Demi. 300 años más tarde todos creerían que Ramírez de Pietro había vuelto, sin embargo este no era más que el cambiaformas Halfen, quien clamaba haber acabado no hace mucho con el verdadero Ramírez, aunque Halfen había tomado una forma más madura del pirata. Al parecer las palabras del cambiaformas eran ciertas, ya que desde entonces el barco pirata con su capitán espectral se suelen ver por los mares de Yamura. Si te gusta Magic the Hatering, otros juegos de cartas intercambiables, juegos de rol y juegos de mesa, Cards and Dice es tu lugar. Acá encontrarás un ambiente agradable y una excelente atención, eso sin mencionar los insuperables precios, tanto en productos cerrados como en singles. Nos encontramos ubicados en San Pedro, Montes de Oca, Centro Comercial, Calle Real, Local 21, teléfonos 2253-3536. Visítanos para pasar un buen rato.